Cabe la posibilidad que desde los albores de la civilización, los hombres hayan tenido diferentes encuentros con seres venidos del espacio. Numerosos investigadores afirman que en la antigüedad, estos visitantes han sido generados como dioses, pero también que a menudo los contactos no han resultado muy amistosos. Al contrario, revelan intenciones bastante inquietantes. Estamos sujetos a que nos hagan a nosotros lo que nosotros hacemos a los animales. Cuando yo llegué a la altura del sitio que estaba la gente, es cuando vi una bola muy luminosa como un balón encima de la montaña. Afirmativo, no tenemos cada vez más cerca. El tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. Los militares abrieron fuego contra ese extraño ovni y las balas fueron como absorbidas por el artefacto. Se aproximó completamente al lado del avión. La colisión y la destrucción del avión eran inminentes. Era algo que yo nunca había visto. Se aproximó. 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 La posibilidad de entablar contacto con una inteligencia que procede de otro planeta es seguramente el gran anhelo del ser humano. Sería la confirmación de que no estaríamos solos en el universo. Pero si llegase el caso en que esto ocurriese, ¿cómo se produciría el encuentro? Nosotros no queremos estar solos en el universo. Por eso siempre estamos buscando algo, inclusive en la Tierra. Ahora lanzamos sondas con la intención de conectar con alguien y ese contacto fue descubierto por el científico Stephen Hawking hace poco tiempo y puede no resultar muy bueno. El encuentro con extraterrestres en principio puede dar algo de miedo y después si consigues integrarlo con algo que ya conozcas, te puedes quedar tranquilo. Puedes pensar que es algo extraño e intentar entender lo que va a pasar a continuación. Si yo no integro ese contacto, que ya conozco, seguro que voy a tener miedo. Si el comportamiento de esos extraterrestres que vienen a nuestro planeta es el mismo que hemos seguido nosotros cuando se han producido las diferentes colonizaciones, la verdad es que es para temerle. Incluso nosotros, los españoles y los portugueses, nos adelantamos a descubrir nuevos mundos y nuevos recursos y no respetamos la voluntad de esas poblaciones, obligándolos incluso a la esclavitud. Si ellos fueran tan bárbaros con una tecnología superior, estaríamos acabados. Tratando un acto absolutamente inédito en la historia de nuestra civilización, seguramente la parte emocional, la parte fundamentalmente orgánica, será de esperar una reacción muy emotiva, muy fuerte. Un contacto eventual con una inteligencia u otra es lo que vamos a tener que afrontar en el futuro. No sabemos qué riesgo supondría un supuesto contacto con una entidad alienígena. Los peligros abarcarían desde el más que probable contagio con organismos desconocidos en nuestro planeta hasta los diversos trastornos psicológicos ocasionados ante acontecimientos que escapen a nuestra comprensión. Nosotros no sabemos hasta qué punto no puede haber un contagio con otras criaturas. En el caso de la Barziña en Brasil, el supuesto médico militar que estuvo con la supuesta criatura, el señor Paulo, murió pasados dos días, víctima de un colapso del sistema inmunitario. El contacto con extraterrestres, a través de cualquier medio, depende de la persona que lo va a hacer y de cuál es su intención. Puede ser muy peligroso si la persona no está centrada y no tiene conocimiento científico y se cree todo aquello que va a ver, que va a tener un contacto real con ellos en ese momento. Pero esto puede ser únicamente algo imaginario y ver una proyección de aquello que realmente desearía ver. Por lo tanto, en ese caso hay realmente peligro. Si no hay un estudio de aquello que se hace en esa adhesión a esa nueva filosofía, esa persona no tiene un conocimiento científico. Es mejor no meterse en este tipo de investigación porque es peligroso. En el mes de junio de 1972, Joan Turubayés y José Félix Rodríguez Montero protagonizaron un suceso que todavía hoy sigue sin explicación. Por lo que sabemos, estaban convencidos de que habían conseguido contactar con seres del planeta Júpiter y creían saber la forma de poder reunirse con ellos. Junto al sumario, fueron encontradas algunas fotografías de objetos volantes no identificados, así como algunas psicografías que evidenciaban que estos dos hombres habían mantenido alguna suerte de contacto con entidades no humanas. José Félix y Juan Turubayés decidieron en el mes de junio del año 1972 quedar en el apeadero de Torre Bonica, en Terrassa, y allí decidieron abandonar su cuerpo físico. ¿De qué forma? Permaneciendo tumbados sobre la vía del tren esperando a que el convoy literalmente los decapitara. Se desplazaron a un punto kilométrico de la vía Madrid-Barcelona para que el tren les decapitara, dejando sobre sus pechos un lacónico mensaje. Los extraterrestres nos llaman. Lo que ocurrió la noche del 19 al 20 de junio de 1972 sigue siendo un enigma cuando aparecen los dos cadáveres. La pregunta es quién les ayudó para que aguantaran el miedo a ese tren que se les venía encima y luego los detalles, sobre todo ese papel con ese mensaje, hubo una tercera persona que les tuvo que ayudar. Yo parto de la idea de que el instinto de supervivencia haría que en el momento en el que tú intuyes la vibración del raíl, la aproximación del tren, el aviso luminoso, el aviso sonoro también del propio tren. Entiendo que ese instinto de supervivencia haría que cualquiera de nosotros en ese último instante saltara, se desplazara, no permaneciera quieto. Persisten todavía más sombras que luces en este extraño suceso que es el primer suicidio ritual acontecido en la península ibérica. Un suicidio que trajo consigo una larga polémica que se relacionaba con los hombres de negro, que se relacionaba con el querer silenciar a los ufólogos que incursionaban en el misterio de los ovnis. Pero nunca sabremos realmente si alcanzaron su objetivo, si ellos fueron como pretendían viajando hasta Júpiter. Quizás en una mente muy joven como la de Juan Turubayés, José Félix Rodríguez Montero influyó lo suficiente para en un momento determinado convencerlo de que el suicidio era el único paso para poder acceder a un contacto real. Pero estoy convencido igualmente que en el último instante Juan Turubayés decidió apartarse de esa vida o lo hubiera decidido de no ser porque en un momento determinado José Félix Rodríguez Montero utilizó algún tipo de elemento para que este joven permaneciera postrado. De hecho, se encontraron algodones en los que había impregnado formol. Por lo tanto, ese formol se utilizó y sin embargo, en el sumario pues prácticamente no se reflejó. Yo creo que la única explicación es que ellos entraron en una vorágine con táctil, con seres supuestamente de otro planeta, y en el grupo en el que estaban con una tercera persona que es la clave de este enigma decidieron quitarse la vida. Hubo contacto real. En su génesis pudo haber algunas experiencias que a día de hoy no tengan explicación pero fue un delirio. Un delirio propio de los años 70 con el mundo de los extraterrestres tan en auge en aquella sociedad. Yo creo que cuando uno llega a ese punto a dar ese último paso es porque su creencia es verdadera, es absoluta. Por lo menos para ellos. Otra cosa es para los demás. Podemos aventurar cuáles serían las intenciones de una civilización extraterrestre que arribase a la Tierra. Si acudiésemos a nuestra historia diríamos que podrían venir en plan de conquista o exploración. Según los expertos, cualquiera de las dos posibilidades podría encerrar una más que posible amenaza. Un desconocido para nosotros será siempre un factor peligroso, una incógnita, que nos supondrá problemas de autodefensa, de preservación de la propia especie, incluyendo naturalmente la reacción armada, la reacción más emotiva, más emocional que he mencionado antes. Nosotros no sabemos si ellos vienen con una actitud de conquistar o de investigar. Ambas tienen peligro porque un investigador también nos puede hacer creer experiencias que nosotros sabemos bien qué resultado tienen y porque un conquistador nos puede querer aniquilar. Por eso, ambas situaciones pueden ser una amenaza. Pienso que en este caso nos podríamos colocar en la posición de las culturas amerindias cuando fueron visitadas por el descubridor europeo. La misma perplejidad, el mismo temor, la misma reacción como si dijésemos a nivel de pánico y de autodefensa. Desde mi punto de vista, ni exploradores ni conquistadores. No creo que los ovnis sean naves de chapa que lleguen a este planeta en una misión exploratoria. Eso es un concepto muy humano. Es otra cosa mucho más compleja. Tiendo a pensar que tiene más que ver con inteligencias de otras dimensiones que de algún modo están interaccionando con los seres humanos desde el principio de los tiempos. Hay muchos investigadores dentro del fenómeno ovni que están convencidos de que somos una especie de cobaya y que realmente esos seres estarían utilizando al ser humano de una forma u otra para ver cómo respondería ante el encuentro directo con una entidad, con una inteligencia que procede de otro planeta. Que realmente nuestro planeta es una especie de laboratorio y ellos son los médicos que están jugando con los seres humanos que estaríamos en un escalón o varios escalones por debajo de estas inteligencias. Estamos sujetos a que nos hagan a nosotros lo mismo que hacemos nosotros a los animales. Colocar chips, hacer experimentos, hacemos una serie de barbaridades todos los días, inclusive pisar una hormiga que para nosotros es totalmente insignificante. Al hacerlo, listo, no lo sentimos. El 17 de agosto de 1966 fueron encontrados en Morro de Vintem, montaña situada cerca de la ciudad brasileña de Niteroi, los cuerpos sin vida de dos jóvenes especialistas en electrónica, conocidos por su afición al fenómeno OVNI. Lo último que sabemos es que después de adquirir varios componentes electrónicos, se dirigieron hacia la cima de la colina. Lo que ocurrió permanece todavía en el misterio. Lo único que sabemos es que sus cadáveres fueron encontrados con unas misteriosas máscaras de plomo que tapaban su visión, como si realmente hubieran mantenido una suerte de contacto con una fuente luminosa o electromagnética de gran potencia. Hay un montón de incógnitas, de enigmas por desvelar. Aparecieron los dos cadáveres insignos de violencia, vestidos, llevaban dinero. Un cuaderno con unos símbolos extraños grabados se especuló con su relación con la pasión o el mundo de los ovnis. El caso Niteroi es francamente extraño y hay investigadores que apuntan a la posibilidad de que podría tratarse de un incidente de agresión ovni con muerte de los testigos. Por la autopsia conocemos la hora de la muerte y coincide con el avistamiento de un objeto no identificado que varios lugareños, ellos agricultores, localizaron en la región de Morro de Vitem. Es verdaderamente inquietante. Hay un hecho que conecta directamente el asunto de las muertes de Morro de Vitem con el asunto Opti y es el diario que Miguel Pereira deja en este escrito de este suceso. Dos mensajes que dicen 16-30, tomamos pastillas, 18-30, contacto. Imaginemos que todo es cierto, que hay grupos, colectivos, que mantienen contacto con seres de las estrellas a través de telepatía o de otros sistemas no físicos. Lo que nos están pidiendo esas entidades es una suerte de sacrificio humano, al menos a tenor de algunos casos que ya se conocen como sectas ufológicas y que han dejado resultados trágicos de muerte. Cualquier secta tiene un peligro. Es un conjunto de personas que vive en una situación cerrada donde el líder tiene un poder terrible sobre los otros y no permite intercambio de información con el exterior. Yo diría que en cualquier secta es un peligro entrar, sea de tipo político, religioso o de creencias extraterrestres. Uno de los casos más conocidos es el de Heaven's Gate, el de la puerta del cielo, que en realidad se trataba de un grupo de personas, un grupo sectario que acabó suicidándose porque creían que una nave extraterrestre llegaba a la Tierra protegida por un meteorito y que tenían que abandonar sus cuerpos para subir en espíritu a ese ovni. Otro suceso trágico es el de la orden del Templo Solar en un cantón de Bélgica y también en Quebec, en Canadá, donde sus miembros fueron todos literalmente asesinados. Si hay un caso en el que los expertos han defendido a capa y espada que se produce la intervención directa de unos extraterrestres que de una forma u otra están experimentando con una serie de retrovirus que se les escapan y que finalmente acaban con la vida de una persona, concretamente con la vida de Margot Shelley, la hija de la marquesa Ruy de Liori, pues es el caso célebre de la mano cortada. Parece tener una especie de conexión con una parcela muy concreta del asunto ovni que es el planeta Humo. Por una carta que estos presuntos extraterrestres mandan a una serie de contactados en el año 71, se establece que unos misteriosos médicos nórdicos habrían amputado la mano de su hija Margot, una mano que efectivamente apareció junto a otros objetos verdaderamente truculentos en su casa de Albacete. Lo que se nos dice es que hay dos personas ataviadas con batas blancas, con cabello largo, rubios. Sería una representación muy típica de lo que eran los extraterrestres para los contactados especialmente en la década de los 50-60 del pasado siglo. Se dice que esos hombres de aspecto eslavo estuvieron trabajando en los sótanos de la casa que la marquesa tenía en Albacete, concretamente en la calle Mayor y estuvieron experimentando con seres humanos también con animales. Como es lógico, la policía no entiende de extraterrestres y Margarita Ruiz de Liori terminó siendo detenida por este suceso. Pero el misterio volvió a la primera plana de la actualidad cuando en 1971 aparece esta carta de los mitas que establece que esos médicos nórdicos altos serían presuntamente estos exploradores extraterrestres que habrían ido a buscar la mano que había amputado la marquesa de Villasante. En los diferentes ejércitos y compañías aéreas del mundo se encuentran archivados cientos de informes de pilotos que han visto e incluso se han enfrentado a objetos voladores con formas y movimientos que no eran capaces de describir. Al parecer, para muchos de estos casos se encontraron explicaciones más o menos plausibles, pero en otros muchos no hubo ninguna justificación. Numerosos pilotos han tenido que salir en misiones de interceptación detrás de ovnis con un resultado dispar. En algunos casos incluso han habido muertes o desapariciones de pilotos después de que se tuvieran que enfrentar a este desconocido fenómeno. Juan Ignacio Lorenzo Torres, un piloto español que en los años 60 vivió un encuentro cercano con un objeto volador no identificado que llegó a colocarse seis o siete metros por delante de la carlinga del avión. Él decía que era como si estuviera vivo. Llegó, en cierto modo, a establecer una comunicación con este objeto volador no identificado que llegó a ser detectado en el radar y generó una investigación oficial por parte del ejército del aire. Si un piloto dice que ha visto un objeto volante no identificado como son tantos y tantos los casos que hay en los que además ese objeto ha jugado literalmente con la tripulación con el mismísimo avión es porque había algo extraño detrás. Ronald Reagan realizó una serie de declaraciones que sorprendieron muchísimo. Reagan llegó a declarar que si en algún momento la tierra era invadida por una civilización extraterrestre entonces acabarían las diferencias entre las dos grandes superpotencias de entonces. A partir de ese momento su gobierno puso en práctica la iniciativa de defensa estratégica que era una red de satélites que tenía como misión interceptar posibles misiles pero que parece a juicio de algunos especialistas y ufólogos que tenía un propósito oscuro y era protegernos de una amenaza extraterrestre. Al final de la Segunda Guerra Mundial incluso en los países escandinavos se dieron una serie de avistamientos de objetos voladores o una serie de características increíbles que ni siquiera fueron denominados como ovnis porque no existía esa palabra eran conocidos como cohetes fantasmas. Podemos determinar que el nacimiento de la actual era ovni asociada a su vez al fenómeno extraterrestre nos llevaría a una época muy determinada que es el 25 de junio del año 1947 cuando un piloto privado llamado Kenneth Arnold está sobrevolando el monte Rainier que se encuentra en el estado de Washington y él asegura observar justo delante de su pequeña avioneta nueve formas que él catalogó como platillos volantes también como alas volantes que prácticamente jugaban con su aparato. Estamos hablando de un piloto muy veterano con muchas horas de vuelo acostumbrado a sobrevolar esa zona y no sabía qué tenía delante de él. Incluso antes de la aparición de los cohetes fantasma hay reportados infinidad de casos de avistamientos de objetos voladores no identificados. A finales del siglo XIX en los Estados Unidos se produjo una intensa oleada no eran los modernos ovnis que aparecen hoy en día en los cielos sino que eran una especie de Zeppelin una tecnología imposible para la época no sólo llegó a haber encuentros cercanos con estos objetos sino con los propios tripulantes. A partir del incidente de Kenneth Arnold los platillos volantes llamados así desde entonces fueron vistos por todas partes del mundo y el supuesto conflicto entre aviones y ovnis hizo su aparición. Se han producido diversos incidentes entre aviones caza y objetos no identificados que han salido en misión de interceptación. Todos los incidentes que tenemos registrados han terminado con la pérdida de aviones o de vidas humanas frente a la de objetos no identificados. En la base aérea de Zaragoza se observó un objeto no identificado sobre los militares y los militares abrieron fuego contra ese extraño ovni y las balas fueron como absorbidas por el artefacto pero no hubo un intercambio que directamente pueda entenderse como tal como una batalla como una guerra. Lo cierto es que sí hay algunos casos en los que cazas de combate llegaron a disparar contra estos objetos voladores no identificados y sucede algo muy curioso. Los ovnis muestran que poseen una tecnología enormemente superior a nuestros aviones de combate y parece que esos misiles no le hacen absolutamente nada. Los pilotos llegaban a decir que era como si el ovni se tragase esos misiles como si tuvieran la capacidad de desmaterializar esos proyectiles o bien de absorberlos. Apenas un año después de que empiece la era moderna de los ovnis en el año 1948 Thomas Mantel un piloto de caza sale en una misión de interceptación detrás de uno de estos misteriosos de los artefactos. Persiguiendo a estos objetos volantes no identificados el capitán Mantel ascendió hasta los 20.000 pies transmitió a torre de control que había un objeto que le estaba persiguiendo y a partir de ahí se perdió cualquier tipo de conexión con el avión. Se escribía que se trataba de un objeto metálico de grandes dimensiones por mucho que ascendía parecía que nunca podía alcanzar ese objeto volador no identificado. En la última transmisión que se capta en la torre de control de la base militar de Guzman Thomas Mantel asegura primero que uno de los objetos le está persiguiendo cuando él está iniciando precisamente la labor de interceptación. Esto además lo transmite presa de cierto pánico. A partir de ahí se pierde la comunicación y lo siguiente que se sabe de Mantel es que su avión se ha estrellado a varios kilómetros de la base. Lo curioso es cuando los técnicos examinan los restos del avión y encuentran en el fuselaje una suerte de orificios como si hubiera sido empleada una arma tecnológica. Hay investigadores que defienden que en realidad el OVNI derribó al caza de Thomas Mantel porque se aproximaba demasiado. En 1957 durante un vuelo de instrucción nocturna el capitán Lemos Ferreira acompañado de los tres miembros de su tripulación observaron que lo que al principio parecía ser un planeta se convirtió en un objeto luminoso de grandes dimensiones que permaneció inmóvil delante de su aeronave. Tenemos aquí cuatro personas cualificadas con una alta capacidad para el vuelo nocturno que se enfrentaron a un fenómeno luminoso que creció y aumentó su dimensión y causó perplejidad contra la naturaleza contra su origen y que también llegó a poner en riesgo la propia vida de los cuatro pilotos que se encontraron. Ese objeto alteró su forma por lo tanto de una pequeña esfera pasó a ser algo parecido a un dedo doblado con un color como el hierro incandescente como un rojo vivo incandescente y de dentro de ese objeto salieron tres pequeñas esferas que rodeaban el pequeño objeto. Obviamente los pilotos se quedaron aún más perplejos digámoslo así maravillados con este fenómeno pero notan que de repente ese conjunto de objetos hace una maniobra descendente y se lanzan contra los aviones. Si el avión viene así el objeto se lanza contra él. Obviamente los aviones tuvieron que hacer todas maniobras de emergencia para no chocar no solamente contra el objeto sino también contra ellos mismos. La cuestión fundamental ahí es que las leyes de la física muchas veces pensamos que son inmutables y eso no es verdad. Cuando observamos las leyes de la física y nos preguntamos si esto convive con estas leyes físicas o no es como si nos estuviéramos preguntando si realmente hay algo que coincida con la realidad partiendo del principio que nosotros conocemos como idealidad. La propia fuerza aérea emitió un comunicado escrito en el que en fin atestaba la competencia de los pilotos que tenían decenas de horas de vuelo por lo tanto eran personas lúcidas capaces y por ello no ponían en duda lo que había ocurrido pero tampoco sabían explicar lo sucedido. Pero tenemos en la península ibérica otra zona donde concurre todavía más fenómenos relacionados con los ovnis y donde incluso la NASA estuvo buscando una presunta base extraterrestre. hay zonas donde hay más avistamientos de no identificados objetos volantes no identificados y yo no sé si son las zonas o son los lugares donde más miramos al cielo. Ignoramos cuáles son las causas que hacen que una determinada montaña o una determinada localización atraigan sobremanera a los tripulantes de esos objetos no identificados pero lo que sí sabemos es que muchos de ellos coinciden con lugares que desde la más remota antigüedad han sido considerados sagrados. Es que en determinados momentos y en determinadas zonas los ovnis aparecen de forma masiva me estoy refiriendo a las oleadas de ovnis la última gran oleada de ovnis que tuvo lugar en Europa se produjo en el noroeste de la península ibérica desde finales del año 95 hasta mediados del año 96 cientos y cientos de casos no sólo de avistamientos sino de filmaciones de ovnis de aterrizajes casos con implicación militar En la península ibérica existe una zona concreta donde se producen un gran número de casos relacionados con el fenómeno ovni es el llamado triángulo del silencio que se encuentra entre la desembocadura del Ebro y la isla de Esvedra A partir del año 1976 se empiezan a recoger una serie de testimonios primero por parte de submarinistas que acuden a la zona y que referencian como debajo de las aguas están observando unas luces muy extrañas también se habla de golpes muy fuertes sonidos muy extraños Es un área parecida a lo que ocurre en el triángulo de las Bermudas donde tienen lugar avistamientos de ovni de una forma muy frecuente de objetos submarinos no identificados que emergen del mar y que son avistadas por pescadores y también de misteriosas desapariciones Hay un campo magnético muy fuerte en Baleares Solle desde hace unos años era el pueblo de España que más radioactividad tenía La Sierra de Tramontana tiene una composición de hierro es prácticamente todo hierro y el fondo de la isla es cuarzo a lo mejor esto sí tiene una frecuencia vibratoria que atrae o facilita este tipo de manifestaciones Quizás dentro del fenómeno ovni hay una ramificación mucho más extraña todavía que es el conocido como fenómeno ovni objetos submarinos no identificados porque sí es cierto que son muchos los testimonios no de ahora sino podemos remontarnos cientos de años atrás hay crónicas en las que se referencia precisamente como esos objetos luminosos no solo salen de las aguas sino que incluso en ocasiones llegan a introducirse las mismas lo que ha dado pie a que sean muchos los testigos también los investigadores que piensen que debajo del agua pueda haber bases supuestamente extraterrestres Aquí en Mallorca en esta zona también periódicamente se escuchan unos ruidos en las profundidades del mar y son como unos impactos metálicos que se escuchan En el litoral balear los submarinistas han detectado misteriosos sonidos metálicos Muchos pescadores han visto emerger bolas de luz que salían del mar En los años 70 la propia NASA estuvo cartografiando el fondo marino pensando que posiblemente pudiera albergar una suerte de base extraterrestre Luego te das cuenta que aquí en Soller esto de ver ovnis es un hecho muy común Me fui encontrando con casos de gente cazadores por ejemplo que estaban yendo por una zona que se llama Esbarranc yendo a cazar a las 4 de la mañana y ven un ser que está flotando y sale un foco de su plexo solar hacia ellos Estos dos señores que van con un perro pues se asustan y van armados con escopetas y le disparan pero aquello ni se inmunta se empieza a elevar y finalmente aquello se transforma en una masa de luz una esfera grande y sube lentamente y se aleja El 11 de noviembre de 1979 despegó del aeropuerto de Son San Juan un supercarabel de la compañía Atae con destino a las Islas Canarias cuando sobrevolaba el triángulo del silencio emergió del mar un objeto no identificado que obligó al aparato a tomar tierra en el aeropuerto de Valencia este incidente dio lugar al conflictivo Expediente Manises Un avión un supercarabel de la compañía Atae es obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto militar de Manises en Valencia porque algo extraño un objeto volante no identificado de gran tamaño de color rojizo que además es fotografiado desde tierra y visto por decenas de personas está jugando literalmente con ese avión que como te digo es obligado a aterrizar Hay testigos que te dicen que ya unas horas previas ya habían visto algo o sea esfera y otros pues que vieron lo que Pep Grimén vio al salir del cine Cuando salimos del cine toda la gente se iba hacia el mercado y nosotros no sabíamos qué era porque toda la gente corría hacia aquel sitio Cuando yo llegué a la altura del sitio que estaba la gente es cuando vi una bola muy luminosa como un balón encima de la montaña y como tenía el coche aparcado en el sitio pude coger la cámara de fotografía y pude hacer dos fotografías El comandante Javier Lerdo de Tejada observa algo a la izquierda de su avión que efectúa una serie de maniobras muy extrañas en ese momento se pone en contacto con la torre de control del aeropuerto de Barcelona Tenemos dos señales de luces rojas ahora unas 3 millas a las 10 de nuestra posición aproximadamente a la misma altura A las 10 de la posición a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora Afirmativo Si te voy a dar una visita me confirma las luces están en el mar o están en el aire El avión es un tráfico y está aproximadamente en nuestra altura ahora estamos vibrando en el auto 250 este tráfico entrará por entre 23 y 26 Si va en 297 me confirma si va en su misma dirección Afirmativo lo tenemos cada vez más cerca He incrementado el rate de ascenso a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más El teniente coronel Pedro Crestí que era jefe del radar del Puig Mayor simplemente se limitó a decir si en el radar se quedó registrado el ovni de Manises o lo que se viera aquí se captó en el radar y no solo él hay otros militares que yo luego he hablado que también estaban en aquella noche de servicio y sí que lo captaron Esto era una bola como naranjada que subía de la montaña y cuando cogió una altura límite hizo como si reventara la bola y usó una caledidad muy grande que es lo que está en la fotografía Yo solo vi esto pero cuando vinieron los militares a coger los negativos el capitán se dio cuenta que habían otros objetos alrededor de la bola En contraluz miré los negativos y es verdad parecían como si fueran naves más pequeñitas al lado de la bola más grande Esto incluso provoca una interpelación parlamentaria porque hay quien quiere saber en este caso el parlamentario Fernando Mújica quería saber qué era lo que había obligado a aquel avión a aterrizar Testigos protagonistas de ese encuentro aseguraron que no había explicación era un artefacto que aparentemente no pertenecía a una tecnología conocida Tras analizar los diferentes encuentros entre estas supuestas naves y los aviones de las diferentes fuerzas terrestres surge la pregunta de si estaríamos preparados ante una supuesta agresión extraterrestre No sé si estamos preparados para repeler un ataque de una eventual civilización más desarrollada técnicamente que nosotros Las incursiones que se han producido entre pilotos de caza y presuntos ovni siempre han tenido un resultado en favor de nuestros visitantes y no en favor de los pilotos militares Si en un momento determinado aceptásemos que hay inteligencias extraterrestres que habitan otros planetas que además tienen la capacidad la tecnología para recorrer grandes distancias siderales y además para entablar contacto con nosotros yo creo que si fueran hostiles no estaríamos preparados para nada para repeler algo así porque estamos hablando de una tecnología de un avance incluso intelectual que está a años luz de lo que podríamos estar nosotros En el caso de un posible contacto hostil yo diría que no estamos preparados ellos pueden inclusive hacer o conseguir ingeniería para saber cómo los ovnis funcionan no creo que haya posibilidades de tener un ataque básicamente sería como una escena salida de la guerra aterrador evidentemente cuando hablamos de un fenómeno que se salta todos los protocolos de seguridad de los espacios aéreos de los diferentes países eso es algo que tiene que interesar obligatoriamente a los estamentos militares y es evidente que se han creado desde hace décadas a esta parte oficinas pues dedicadas exclusivamente a recabar testimonios de pilotos comerciales de pilotos militares testimonios también de gente de a pie que en un momento determinado han tenido un encuentro lo suficientemente contundente como para ser investigado Robertty formó parte de la comisión que en los años 60 estudió los denominados force fighter que eran unas pequeñas esferas que acompañaban a los aviones de las fuerzas aliadas en la segunda guerra mundial la comisión ya había hecho una estimación o valoración de la posible defensa si eso fue en los años 60 estamos en 2014 con seguridad estarán mucho más avanzados pero hay un elemento diría más inquietante y es que hay rumores que apuntan a que la propia NASA o la agencia espacial europea tendría departamentos al uso para el estudio y prevención de lo que hemos dado en llamar fenómeno ovni sucedió hace 50 años pero es la primera vez que lo cuenta públicamente durante una misión de reconocimiento en el litoral de Angola el comandante Marques Pereira tuvo un encuentro con un ovni que fue investigado por la fuerza aérea portuguesa en altura el comandante capitán Marques Pereira estaba volando con su avión tripulado con más de 7 u 8 tripulantes y al final de la tarde hubo un silencio de radio esperando una indicación por parte de la fragata para accionar su radar y detectar cualquier movimiento sospechoso debajo del agua y de repente comenzamos a ver por el lado de tierra dos luces una inicial verde y otra azul o roja incandescente colorida que parecían dos aeronaves jugando nosotros estábamos en la oscuridad sin el radar y sin nada y entonces yo rompí el silencio encendí la radio y hablé con la torre de control pregunté si había tráfico en la latitud de Danbris que era una ciudad en Luanda la torre dijo que no había nada de tráfico y continuaron jugando aquellas dos luces diferentes después recibimos del barco un mensaje operación inmediata para dirigirnos hacia el barco conectamos el radar y nos dirigimos lógicamente hacia él en ese momento una de las luces la que estaba más azul se dirigió hacia nosotros con una velocidad casi instantánea transformándose a medida que venía hacia nosotros en un objeto redondo azul y blanco sin detalles y se aproximó completamente hacia el morro del avión y allí fue donde se paró fue una cosa totalmente inesperada y terrorífica porque las pocas ventanas se iluminaron por dentro completamente la colisión con el avión parecía inminente fue algo que nunca había visto mi reacción fue girar el avión porque no quería colisionar y aquello tuvo un comportamiento curioso porque no me hizo daño pero mantuvo su posición relativa como si perteneciese al avión y estuvimos así dando la vuelta durante unos 30 segundos al final tal vez el sentimiento inmediato de que eso era una cosa inteligente algo que estaba allí no por casualidad sino por voluntad era inteligente nos observaba porque después se fue y desapareció deberíamos estar realmente preocupados ante la posibilidad de que una civilización extraterrestre establezca contacto con nosotros según numerosos testigos y expertos este ya se había producido con resultados en algunos casos positivos y en otros inquietantemente trágicos habría que preguntarse si nuestro concepto de bondad y maldad se puede extender a los confines de nuestro universo si quisieran ponerse en contacto con nosotros estoy convencido de que ya lo habrían hecho yo creo que no se trata de una fantasía por lo menos a nivel subjetivo cada persona tiene su realidad y para esa persona esto ha sido muy real es una posibilidad ese proyecto de contacto teniendo en cuenta ese desenvolvimiento a nivel cultural de nuestra conciencia ante la posibilidad de que las próximas décadas ofrezcan sorpresas completamente inesperadas a mi juicio no hay extraterrestres buenos o extraterrestres malos pero si hay un mensaje claro si quieres contactar ten cuidado porque el resultado puede ser fatal si tuviera que pensar la forma en como influyen en el testigo en como cambian su vida en ocasiones incluso en como la manipulan estamos hablando de algo muy malo simplemente por como afecta generalmente siempre para mal al testigo que tiene la experiencia por lo general podría ser bueno bueno porque trae más conocimientos de tecnología porque trae más conocimientos de avances que yo diría también a nivel espiritual estamos o no amenazados no lo sé es una respuesta compleja porque nosotros mismos podemos desencadenar una amenaza con nuestra hostilidad porque pensemos que estamos disparando primero y eso es hostil por nuestra parte por eso estamos creando la propia amenaza una reacción por la otra parte